Leo Castillo nos dio una importante información que contar. Leo. Leo, Leo. Cagüín, esto es de verdad lo que está pasando acá en Quilicura, San Ignacio 801. Está todo en oferta acá en Buale. Por ejemplo, yo tengo este set de copas de colores, de champaña, de vino. Cada una vale mil pesos. Imagínate que acá hasta la cama, todo, la frazada, todo barato, todo barato acá en Buale. Estoy acá con un amigo presente, es usted mismo, estimado amigo. ¿Cuál es su nombre? Mahmoud Buale. Yo soy el dueño de la empresa aquí de Buale. Y estamos acá en Quilicura, aquí en el sector de Buenaventura. San Ignacio 801 Quilicura. Estamos aquí esperándolo con un montón de ofertas y productos para renovar tu casa y regalar esta Navidad. Es importante renovar su casa porque era un precio más bajo y también regalar para esta Navidad. Por ejemplo, yo estaba mostrando las copas de vino, las copas de champaña. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? Inmediatamente a mí me gusta preguntar el precio. Por ejemplo, ¿este es un set de toallas? Acá viene un juego de toallas, son dos toallas, una de baño y una de mano por solo 5.990 y viene en esta preciosa cajita para regalos. Entonces, tú puedes renovar tu casa y además es un excelente regalo el que está preparándose para el amigo secreto, alguien que le quiere regalar estos días a algún amigo, alguna amiga. Acá tienes un excelente regalo que además renueva tu casa a precios súper convenientes. 5.990, un jueguito de toallas. Las copas que tú veías recién, 5.990, las seis copas de colores de acera de vino o champán. Mira, yo decía, mil pesos cada una y están súper lindas, súper lindas. Pero, por ejemplo, ¿por qué hay tan buenas noticias? A ver, venga para acá, amigo mío. ¿Por qué hay buenas noticias para los comerciantes y los emprendedores? Bueno, es muy importante porque en Wale nosotros tenemos un sistema que es muy entretenido y muy simple para quien quiere emprender o para quien es comerciante. ¿Cómo funciona? Tú te inscribes como comerciante, entras a wale.cl, te inscribes directamente como comerciante Wale y automáticamente empiezas a acceder a precios preferenciales. Eso significa que los precios que yo te acabo de dar tienen adicionalmente un descuento si eres comerciante. Tienes que cumplir una única condición. Que en tu primera compra sea una compra sobre 350 mil pesos. Eso es una inversión que te va a permitir llevar una variedad de productos y comprar a precios preferentes. Posteriormente a eso, tú tienes que mantener compras trimestrales sobre un monto de 600 mil pesos. Eso es para alguien que está comprando en forma cotidiana y le permite acceder a precios muchísimo más rebajados. Pero hay una garantía para quienes son comerciantes. Que tú compras en Wale y si tú no vendes bien tus productos, porque puede ser que haya uno que se vendió mejor, otro que no se vendió tan bien, tú nos traes esos productos de vuelta, te los cambiamos y tu inversión sigue rotando y no tienes ese problema de que tengo miedo de invertir, porque si no vendo qué pasa, acá te damos la garantía que siempre te vamos a estar apoyando y vas a poder venir con tus productos y comprar desde cualquier parte de Chile. Y todo es barato acá en Wale, porque por ejemplo estábamos viendo esas liquidaciones de vasos, que es un display de seis vasos preciosos, también unos que están abajo que son otros. Nosotros todos baratos y todos lo venden en grande, ¿ustedes es bueno, bonito y barato? Justamente, esas son nuestras características de Wale, con B larga, bueno, bonito y barato. Nosotros hacemos grandes esfuerzos en comprar grandes volúmenes de mercadería desde afuera, digamos, del extranjero y comprobadores nacionales también. Y con eso conseguimos tener esta distribuidora acá en Quilicura y nuestros otros dos locales. ¿Dónde? Está en Serrano 86, Santiago Centro, y el otro está en La Serena, Cordobés 544, donde invitamos a todos los auditores del Matinal de Chile a visitarlos. ¿Alguna oferta, algún regaloneo, amigo mío? Bueno, por supuesto, siempre podemos hacer algo. A ver, tírese un regaloneo para la gente del Matinal de Chile. Atrévase. Aprovechando que están acá, que ya hicieron un tremendo esfuerzo para venir, estamos en vísperas de la Navidad. Redoble también. ¿Qué te parece si sorteamos una gift card para los auditores? ¿Qué es? Los que vengan y mencionen que vienen a votar de aquí hasta el 24 de diciembre, si nos mencionan que vienen de parte de TV... Acá en Serena, acá y en otros lados. Claro. ¿Una gift card de cuánto puede participar? ¿Por cuántas lucas? Una gift card de 100 mil pesos. De 100 mil pesos, muy poco, póngale un poco más. De 150 mil pesos. ¡150 mil pesos! Pero, atención, tres gift cards de 150 mil pesos. Una para aceptar aquí con los clientes que vengan a San Ignacio, Quilicura, donde estamos ahora. Otra gift card que se sorteará en el local de Serrano 86. Perfecto. Y otra en el local de La Serena. ¿Le pasó este bien? Maravilloso. Gracias. A mí me gusta el jingle. Bueno, bonito y barato. Vale. Vale, ya. Se pasaron. Instagram, Facebook, vale. Nos vemos, chiquillos. Eso, muchas gracias. Gracias, Leito. Lo voy a llevar a Leo para que me regatee ahí. Está bueno, ¿no? Muy bueno. De 100 lucitas te la baja a 10 lucas. Exactamente. Tremendo.